Paso 1. Use Wipes Wet número 1 para limpiar la pantalla. Paso 2. Use las Wipes Dry número 2 para secar la pantalla. Paso 3. Utilice el Dust Absorber para absorber el polvo en la pantalla. Paso 4. Despegue la película Pestaña 1. Paso 5. Coloque el protector en la pantalla y alinee correctamente. Si no puede alinear correctamente el protector de pantalla, levántelo y vuelva a colocarlo bien. Paso 6. Utilice el enjuagador para apretar el protector de pantalla. Paso 7. Retire la etiqueta. Coloque la espuma negra en el escritorio. Mueva el teléfono a la espuma negra. Paso 8. Levante la pestaña 2. Empuje el enjuagador desde la línea de puntos hasta la parte superior del teléfono. Paso 8. Levante la pestaña 2. Paso 9. Levante la pestaña 3. Empuje el enjuagador desde línea de puntos hasta la parte inferior del teléfono. Paso 9. Levante la pestaña de puntos hasta la parte inferior del teléfono. Paso 10. Use el enjuagador para exprimir las burbujas en el protector de pantalla. Paso 10. Levante la pestaña de puntos hasta la parte inferior del teléfono. Paso 11. Despegue la película pestaña 4. Paso 12. Use su pulgar para presionar suavemente hacia abajo el protector hasta el borde de la pantalla del teléfono. Paso 11. Asegúrese de que se adhiera bien. Paso 11. Use el paño de microfibra para limpiar tu teléfono. Paso 11. Use cualquier polvo en la superficie del protector de pantalla. La instalación está lista. Paso 11. Use la pestaña del teléfono. Gracias por ver el video.